Bienvenidos a Esto es una nueva edición de Mundo Industrial El programa pensado para defender la industria nacional Programa que es auspiciado por la Unión Industrial de Berazategui El Parque Industrial Plátano La Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Berazategui El Polo Temático Madrero de Hudson Y un grupo muy importante de empresarios y amigos que nos acompañan Desde que comenzó este programa y hace ya 17 años Para que podamos seguir en el aire Pese a todas las dificultades Ese grupo de empresarios estuvo siempre y sigue estando siempre acompañándonos Hoy vamos a continuar reflejando lo que sucede en las mesas de IPA Ya llegan al final las mesas Esta semana son las últimas Y después vendrá el Congreso de la Producción Que organiza IPA Y que aparentemente va a convocar la opinión de destacados Representantes del gobierno nacional, provincial Y por supuesto también de empresarios de todo el país Hoy vamos a tener la palabra de algunos de los empresarios que hablaron En diferentes mesas No va a ser una edición con un solo tema Va a haber muchos temas y muchas opiniones de muchos empresarios Y creo que eso es lo valioso de estas reuniones Vamos al programa y nos encontramos para el cierre Hola, ¿qué tal? Gracias por dejarme hablar un poquito Y nada, se escucha un poquito de ruido Estoy dentro de mi empresa Estoy trabajando ahora Muy interesante lo que escucho Y veo que muchos, no importa el rubro Tenemos casi las mismas, los mismos problemas Algo que dijo el compañero anterior Que es la verdad Primero comento un poquito Hace 20 años que fabrico máquinas para la molinería Los molinos en general Lo que cada uno de nosotros consume harinas, aceites De distintos tipos de harinas Soy proveedora de estos molinos hace más o menos 20 años En la cual es un rubro muy difícil Difícil en todos los sentidos Primero, más que nada Tienen un formato específico Son de comprar muchas máquinas afuera El tema de nacional es muy difícil con ellos No hay No importa acá Más allá de qué pensamientos políticos Podríamos tener o lo que sea No hay un lineamiento fijo Del Estado De ningún gobierno hasta la actualidad Que les exija Les obligue a hacer una compra nacional Es muy difícil Más allá de que hay muchas maquinarias Que siguen entrando, obviamente Y no se entiende este rubro No se conoce dentro de un lugar De estas instalaciones Todo lo que se necesita Yo lo que dijo el compañero En un momento Que es verdad Está muy centralizado En ciertos lugares Obviamente que en este caso de alimentos Es muchas Córdoba Santa Fe Rosario Digo, ese es el lugar Pero me voy para las provincias En Santiago del Estero Hay molinos, obviamente Están en todos lados Obviamente que la parte de aglomeración Está ahí, obviamente En este tema Que cuando uno compra Ciertos materiales Hay lugares que El costo es muy elevado La materia prima está muy elevada Hay muchos conceptos que no hay Este tipo de mesas Este tipo de trabajo que yo hago No hay forma de que lo tomen en cuenta Se toman en cuenta Todos los sectores industriales En general Pero este sector en sí No se toman en cuenta Y no se toman en cuenta Y más o menos Por lo que yo Vengo hablando siempre Con estos espacios Como FINE Que es la cámara de molineros En general Ellos solamente avalan sus molinos Ellos no permiten Nada que tenga que ver Con la producción nacional Porque también es un arreglo Que existe con empresas Como Buller O como Omas Son empresas europeas Son empresas de otros lugares En la cual tienen Una cierta participación Con esas molinas Entonces Hay un porcentaje En la cual no se permite Que la nacional Sea lo principal Y la verdad Es un poco preocupante Nosotros tenemos Muchos altibajos de trabajo Nosotros nos quedamos En 2015 Durante los otros cuatro De gobierno Destruidos Totalmente Sin trabajo Con deudas Imposibles De poder cubrir Y bueno Salimos a flote Bueno A como estamos acostumbrados Creo que las pymes En la Argentina Como se puede Y la verdad Creo que Hoy obviamente En la actualidad En la que estamos pasando Y estamos padeciendo Con el tema de esto ¿No? Que es algo que Debemos acostumbrarnos Por ahora Por el tema De la pandemia Que usamos todos La verdad Que más allá De que hubo Impulsos Y ayudas No fueron No fueron así en todas Lo digo Más que nada También por este tema De que Siguen Habiendo Entrada De estas maquinarias ¿No? Y a veces Uno va perdiendo Clientes Perdemos un montón De cosas En el camino Con el tema De esto A mí me gustaría Que se busque La forma De Buscar algún enlace Abrir más Más mesas Sobre este sector Es difícil Igual Yo lo quise hacer Sola Y se complica Porque Primero Creo que Es un Lo voy a Nombrar así Es un rubro Muy machista Lamentablemente En la corpó Y en la marinería Son empresas Muy grandes Obviamente Son capaces De hacer un montón De cosas Que por ahí A mi altura No están Por lo económico Porque se pueden Sentar con cualquier Presidente Ya ha pasado Y cuando nosotros Hemos querido Estar ahí Para poder hacer Fuerza Pues obviamente Así que bueno Es marcar un poco Esto Es dar la forma Estamos incursionando En el mercado Externo Y bueno Y bueno Y en este tiempo Es donde bueno Uno va aprendiendo Y va viendo Las necesidades Y las problemáticas Que de repente Estás más o menos bien Y de repente Estás mal Con los números Y que no los puedes tocar Porque parece como que sos El jamón del sándwich Estás apretado Por arriba Y por abajo Particularmente Y tocando el tema De los costos Yo pienso que Por ejemplo La empresa nuestra Está en un parque industrial Pienso que Pienso que Se podrían Generar medidas O por lo menos Sugerir medidas Para que uno pueda Hacer aduana Dentro de un parque industrial Y bajar los costos Del plete Que uno tiene Del parque Al depósito Y del depósito Se lo tiene que llevar El plete Que va a Paraguay A Chile O a donde sea Entonces Si en un parque industrial Que para algo Es un conglomerado De empresas Tratar de Optimizar eso Tratar De maximizar El beneficio De las empresas exportadoras Que están dentro del parque Para bajar sus costos Hoy por hoy Sé que las empresas Netamente exportadoras Con las que exportan Mucho porcentaje De su producción Hacen aduana En su propia planta Pero empresas Como la mía Por ejemplo Y como las de muchos Que no le es redituable Porque No le es redituable Por el porcentaje Que exportamos Porque el resto Va al mercado interno ¿No es cierto? Entonces Pero si en un parque industrial Hay 5, 6, 10 empresas Que con esto Se le bajarían los costos Para poder exportar Me parece que estaría bueno Analizarlo Y si Y dado el caso Del ahorro de plete Y de ahorro de idas Y venidas Pienso que nos va a ser Más competitivo Otra cosa Que me parece El tema del dólar Nico Pienso exactamente Igual que vos Para mí El dólar Simplemente Tiene que ser Tiene que ser Un dólar verdadero Y nada más No podemos decir Que aumente el dólar Para ser más competitivo Porque no pasa por ahí Así que ahí Estamos Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Con vos También me parece Que A las empresas Exportadoras Que tienen que competir Con otros países No solamente Lo que es Cuando vos trabajás Con el mercado interno Es distinto Porque estamos todos En la misma Pero que vos tenés que competir Con otros países Por ejemplo Yo estoy exportando Al Paraguay Y tengo que competir Con Brasil Y tengo que competir Con Perú Por ejemplo Por decir Entonces cuando vos Ya tenés que competir Con otras Empresas Que pueden ser Mucho más grandes Que las nuestras Y con otros beneficios Pienso que está bueno Facilitarles A estas Pymes Créditos blandos Para poder Tecnificarse O sea Aumentar la eficiencia A través de tener La última generación De maquinaria Que están disponibles En el mundo Estas maquinarias Generalmente aquí Acá no se hacen Pero bueno Pienso que Para competir Con el resto del mundo Tenemos que tener Por lo menos La posibilidad O el acceso Al acceso A este tipo De tecnologías Que son las que tienen Los países de Oriente Por ejemplo Y después también Me parece que es muy importante Sugerir A través de esta mesa El fortalecimiento Del Mercosur En el sentido De que Por ejemplo Lo que estuvimos viviendo Con la Unión Europea Mercosur Yo pienso que tenemos Que tener un Mercosur Unido Que tenemos que tener Un Mercosur Que le haga frente A este tipo De De convenios Políticos Que si sube Juan O sube Pedro Van o no van Bueno Tenemos que trazar Una política De protección No una protección Caprichosa Pero si Una protección Estudiada O sea A las PINES De todo De todo Lo que sea Los países del Mercosur Acá tenemos Empresas Que le venden Exclusivamente A países del Mercosur No solamente Mi caso Pero otros casos Y que se ven afectados Por estas medidas Porque ese país Aplicó O ese país Firmó Con otro Por ejemplo Con la comunidad Económica Determinado acuerdo Con la comunidad Gracias por ver el video. 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 No los conocía o no los había tenido en cuenta. Gracias por ver el video. Y yo considero, así como ocurre en otros países, se podría solicitar un subsidio por lo menos a las tres primeras exportaciones. Para uno ir conociendo el tema y no quedarse con una primera exportación que por ahí te resulta mal y perdés todo interés en volver a repetir la situación. Yo conozco a un, me comentó hace un par de días un amigo que mandó afuera miel y en el país de origen, en el país de destino, la decretaron como contaminada porque tenían un porcentaje mayor de azúcar. Y bueno, y eso le ocasionó una pérdida total y terrible, unas deudas, cierre de cuenta y todos los trámites legales que le vienen, le van a caer ahora encima. Por eso son imprevistos que uno por ahí no tiene en cuenta o no conoce y por ahí con una primera exportación te va, encontrás algún obstáculo y no querés probar nunca más. En cambio, si vos sabés que vas a tener un apoyo, que por lo menos de atrás sabés que te van a respaldar con un subsidio o algo que podés llegar a cubrir alguna pérdida, sería importante para poder lanzarse, porque la idea es sumar más empresas que puedan exportar en Argentina, ¿no? Bien, Victoria, yo me quedo entonces con un punto de soporte a las primeras exportaciones. Para poder fomentar que las pymes puedan hacer su primera exportación, ya sea con subsidios, financiamiento, lo que sea. Yo no sé qué quedó el programa del gobierno anterior, Exporta Simple, que la verdad cuando en aquel momento parecía que era lo único que habían hecho para las exportaciones y realmente era así. Pero tenía ciertas facilidades que creo que lo mantuvieran. Yo me voy a averiguar un poco. Ahí está limitada a una primera, ahí está limitada a una primera y lo que te ayuda es con, me parece, la logística. En un principio fabricábamos los equipos, nosotros producimos equipos para trindar industriales. Tenemos, nuestra única competencia proviene del exterior, tanto Europa como Estados Unidos y ahora fuertemente China. Pero, bueno, lo chino, lo chino que es de buena calidad cuesta como comprar en Europa o Estados Unidos. Si no, está lo chino de mala calidad, que eso cuesta muy barato y es normalmente con las cosas que se inundan nuestros mercados. Normalmente con lo barato y de calidad duro. A través de estos 40 años que tenemos de historia, hemos pasado absolutamente todas las idas y vueltas de la política argentina. Y con los cambios, lo que más nos molesta, por lo menos desde mi punto de vista de las pymes, son los cambios permanentes de reglas. No tenemos una política de Estado, creo que lo conversé la anterior vez, o sea, no hay un rumbo de decir, bueno, vamos a 20 años a este, quiero llegar a este tipo de país en 20 años. Eso no existe en este país porque no hay ningún tipo de acuerdo, independientemente de color político, negación de apoyo por parte del Estado, por parte de los bancos. Independientemente, yo no creo personalmente tanto que sea una cuestión de género, sino es una cuestión a veces de que a uno lo ven débil y los bancos o el Estado no se arriesga a poner en esta empresa que está débil. Me ha pasado a mí en otras situaciones. Lo otro que comentaba también Elvira, lo de compras nacionales, es muy cierto, están las empresas extranjeras, sobre todo las multinacionales, o las que tienen mucho vínculo con países fuera de la región, tienen ese lobby de comprar este equipo francés, o comprar este equipo alemán, o finlandés, o americano. Yo he empleado mucho contra eso. Acá en Argentina se hace difícil. El compras nacional no existe ni por nada, ni por ley. Porque Argentina se va a levantar fácil, como siempre sale de la crisis fácil. El asunto que después el contexto acompaña para que una vez que haya la vida de la crisis parcial o total, se continúe con políticas consensuadas de largo plazo para que sea sostenible en el tiempo esa salida. Porque si no, volvemos a cargar la misma. Y si nos metemos en los laberintos de las legislaciones laborales, y si le ponemos una traba acá, al juicio de allá, y le evitamos el alta temprana de este, y entramos en... Yo no estoy diciendo que eso no se deba hacer, simplemente diciendo que si nos mantenemos en el laberinto, del laberinto nos salimos. Yo, por lo menos, como experiencia profesional, lo único que puedo agregar a esto es que fui empresario y fui empleado durante más de 20 años en Brasil y en otros países, teniendo empresas y además viviéndola como empleado y viviendo de normativas parecidas a las que propone Alejandro. Pero la viví de los dos lados, y yo les puedo asegurar de que muchas veces yo escucho hablar empresarios, en realidad preocupándose por el problema del despido de los empleados. Los empleados queriendo salir de la empresa para progresar y no querer perder la indemnización. En Brasil eso no existe porque las legislaciones donde los fondos son del empleado y no son de nadie más que del empleado, se quede en la empresa, renuncie o sea despedido. En realidad son muy favorables para los empleados. Si hubiera aquí alguien de los sindicatos, me animaría a discutirlo con él, porque no sé si los dirigentes sindicales, pero sí los que fuimos empleados amábamos la legislación laboral por la cual los fondos que se depositaban en nuestros fondos de capitalización, que los podíamos ver mensualmente en las cuentas de los fondos de despido, que solamente los podíamos utilizar en el caso de ser despedidos. Y si queríamos mudarnos de empresa, los arrastrábamos con nosotros a las empresas a las cuales deseábamos ir. Los empleadores que querían quedarse con nosotros, en el caso que quisieran quedarse, no tenían como una defensa la idea de que el empleado no se iba porque perdía su indemnización, si renunciaba. Por lo tanto, yo creo que esto que propone Alejandro, honestamente no conozco los detalles de la propuesta más allá de lo que acaba de decir, pero yo insistiría de que es una forma de salir del laberinto por arriba, porque después, una vez que salen estas legislaciones, todo lo que llamamos litigiosidad laboral cae como un piano, cae en picada. No digo que no haya problemas judiciales alrededor del tema, siempre los hay, pero en una proporción infinitamente menor. Por lo tanto, yo adhiero a cualquier cosa que tenga estas características. Muy bien, llegamos al final de la edición de hoy de Mundo Industrial, este programa pensado para defender la industria nacional. Quiero recordarles que este programa se ve en todo el Gran Buenos Aires por el Canal 7 de Cablevisión y también en el Canal 507 de Cablevisión Digital en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También pueden volver a verlo en www.productora.com.ar, en youtube.com barra las productoras, en facebook barra las productoras y en el periódico Namira, que se distribuye gratuitamente por toda la región. Mi nombre es Carlos Siniscalchi, los saludo, les agradezco rapidito y los espero la semana que viene. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.